En conmemoración al 68 aniversario del natalicio del tricampeón Alexis Arguello, la Alcaldía de Managua junto a las leyendas del boxeo nicaragüense realizaron una cartelera boxística de 15 peleas. A nuestro tres veces campeón del mundo, a nuestro miembro del Salón de la Fama del Boxeo Mundial, a nuestro alcalde, a nuestro gran campeón Alexis Arguello. Hoy estamos aquí por orientaciones del presidente Daniel y de la compañera Rosario presentando una cartelera boxística amateur de 15 combates en los cuales estarán participando los boxeadores de las academias de boxeo de la Alcaldía de Managua. Vamos a tener a muy buenos prospectos en acción aquí, muchachos y muchachas. Recuerden que tenemos mucho potencial en boxeo femenino también. Y vamos a conmemorar el 68 aniversario del nacimiento de la figura más grande en la historia del deporte nicaragüense. Es un día también de muy buenas noticias. Rosendo Álvarez está informando que va a darle señal a ESPN, televisión de Estados Unidos y México, para la cartelera boxística del próximo fin de semana aquí en Managua. Alexis Arguello, nuestra máxima gloria, inolvidable. Para nosotros los nicaragüenses y para todo el planeta, toda la gente que ama el boxeo conoce quién fue Alexis Arguello. El segundo boxeador más grande de la historia. Por su parte, las principales figuras históricas y el nuevo relevo del boxeo nacional recuerdan con cariño al flaco explosivo, con esa gran humildad y disciplina que lo caracterizaba. Me siento muy contento. Yo fui uno de los que nací del proyecto de Alexis Arguello, como lo es el Roger de Sean en Sanjuda. Y, lógicamente, muy emocionado, muy alegre. Y siempre va a ser para mí la máxima gloria Alexis Arguello, un gran campeón. Para mí, verdad, una fecha histórica para todos los nicaragüenses. Y seguir el legado que dejó Alexis Arguello, creo que en cualquier parte del mundo donde he estado, los lugares que he visitado, siempre lo primero que te preguntan es Alexis Arguello. Yo creo que para todos los deportistas, para los gemelos alvarados, para todos los muchachos que vienen en ascenso y, obviamente, para el mismo Román, yo creo que Alexis Arguello ha sido una gran inspiración para todos los deportistas. Como campeón, como nicaragüense, sumamente orgulloso de ser de la tierra del lago y volcanes, de la tierra donde nació Alexis Arguello. Para mí, como digo, es una gran alegría, una gran dicha. Y lo que yo más admiro de Alexis Arguello, todas sus peleas, además de todo eso, lo que realmente se quedó penetrado en mi corazón, es la humildad del flaco, que es por lo que va a ser recordado siempre toda la vida, como el caballero del ring. La entrada al polideportivos Alexis Arguello fue totalmente gratis, donde las familias pudieron asistir y disfrutar de la cartelera en celebración al 68 aniversario del natalicio del flaco explosivo. Con imágenes de Brian Rodríguez, Xochilara, Noticiero 6.